Mapas para la vida, herramientas para lo cotidiano, desde la psicología transpersonal. La licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Casi casi como que se nos ha hecho una costumbre recibirla aquí en los estudios, por lo tanto, bienvenida Virginia Gawel, buen día. Buen día Rosita, las coordenadas de tiempo y espacio han hecho que casi tres veces seguidas esté acá en forma presencial, así que bueno. Efectivamente, es un placer tenerte Virginia. Es muy divertido venir, es un lugar precioso, hay buena onda, así que siempre es una cosa hermosa estar aquí también. Qué lindo. Y hoy justamente tenemos el lado opuesto a esta buena onda y demás, la gente agresiva. Mira, si querés, podríamos hablar de actitudes agresivas. Cómo no. Pero, o sea, todos somos, tenemos posibilidad de tener diferentes actitudes ante la vida. Pero en este momento lo que me gustaría resaltar es un padecimiento del que he hablado mucho con gente amiga y con alumnos. O sea, yo doy clases en Buenos Aires y doy clases online. Y hay como un padecimiento mundial, es una epidemia, que es la gente, hay como esta idea, Rosita. Viste cuando hay una discusión en el sentido no peleador, en un sentido de que dos personas piensan diferente, ¿no? Entonces debaten por qué una tiene una postura, por qué otra tiene la otra postura. Y si todo es amable, termina allí y no hay una carga emocional en divergir en las opiniones. Y a veces en que uno dice, pero, ¿por qué siempre me acuerdo? Cuando todo termina, la tarde le hubiera dicho esto, lo otro. Eso es bastante común, nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque el inconsciente elabora más respuestas posibles. ¿Eso está mal? No, para nada. Es parte de cómo funciona nuestro cerebro y yo diría que es más para agradecer. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque las culturas de este momento, los distintos países, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra cultura, y me remitiría a mi país, Argentina, pero es más grande la epidemia, hay como una valoración que es como ufanarse de ser sucio. A mí no me gusta bañarme, el que no le gusta, tengo feo aliento, tengo feo olor, pero es mi onda, ¿viste? Entonces, hay muchas personas que se ufanan de su agresividad, o sea, de tener la lengua presta para debatir y destruir al otro, destruir al otro. Ese destruir al otro se ejerce mucho más fácilmente, además, en las redes sociales, ante ciertos temas en particular. Posiblemente, hoy, en 2019, la campeona sea Twitter. O sea, tengo poquitas palabras, voy a ser incisiva y tiro un dardo venenoso al cuello del otro y lo derribé. El prestigio de una buena persona, el error de una buena persona y derribarlo. En esta semana vi un post de un amigo muy querido que tomó una postura ante el tema de la desgracia que vive Venezuela. Tomó una postura distinta de la que yo tomaría, pero es una buena persona. Y todos los que la siguen saben que es una buena persona. Las cosas que le han dicho, las buenas personas que le siguen. Yo también puse una pequeña cosa, que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela en ese momento, porque tengo muchos alumnos allí, el centro transpersonal los tiene y sabemos lo que sufren todos los días. Todas las semanas yo estoy en contacto. Por poner eso solo, que ingrese la ayuda humanitaria. Cada diatriba y cada cosa tan agresiva y descalificadora. Vos seguramente que estás aliada con Trump a la flauta. ¡Qué poderosa que soy! Cuídense, escuchantes queridos, porque es muy posible que yo me encuentre aliada con Trump, con Maduro o con quien sea. Soy re poderosa. A donde voy es que ese instante en que la persona además luego se siente orgullosa y sabés lo que le dije, y en una discusión también, la lengua más filosa y la dejé traste para arriba. Y le hice esto y le dije lo otro. Entonces me contestó. Y inclusive lo que observo es que personas que a lo mejor son ya mayores se ufanan de haber hecho eso y entonces guardan la anécdota 30 años después, como si fuera el ejercicio de la dignidad, que a lo mejor en otra época lo era, en una lengua filosa una vez al año. Pero cuando esto se vuelve el modo de comunicación predominante en una cultura, lo que yo puedo garantizar desde la psicología y desde las neurociencias es que vamos generando una cultura de la infelicidad. Cuando ponemos los programas de más alto rating, sucede lo mismo. Quienes ofician de jurado, demuelen al otro. Puede ser un programa de cocina, o sea, la gente va ante su platillo de cocina temblando como si fuera ante un juicio público en donde se le va a condenar a 15 años de cárcel o no. Entonces, cuando el jurado habla, humilla y dice cosas terribles. O sea, dice una metáfora, a esto parece que se le hubiera parado cinco moscas arriba. ¿Qué le pusiste arriba? ¿Cómo se te ocurre ponerle eso arriba? O sea, humillémoslo en cámara. Y eso hacen los jurados de alguien que baila, ya sabemos por dónde, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tengo para decir de eso? Pobre esa persona cuando va a su casa. Pobre cuando esa persona ejerce de papá, ejerce de pareja, ejerce de hijo, ejerce de jefe, para sus compañeros de trabajo. Pobre persona. Porque ya hemos hablado de cómo, decía Aristóteles, el alma es más fuerte allí donde se ejercita. Si yo ejercito todos los días la gentileza, por ejemplo, voy a ser una persona que voy a tener lo que Gandhi llamaba satiagraha, la fuerza de la verdad. La persona gentil, justamente por ser habitualmente gentil, cuando tiene algo duro para decir, se va a notar mucho. Ups. ¿Por qué? Porque siempre es gentil, pero tiene algo duro para decir. Y en ese momento sí va a usar el estilete y lo va a usar el grado en que calce. Nivel uno, nivel dos, nivel cinco, ya es bomba atómica, digamos. Entonces, pero la gentileza como estilo de vida produce la situación contraria. Produce otro tipo de vínculos con los papás, entre hermanos, con los amigos. Cuidado con la agresividad como medio electivo. O sea, elijo ese medio de comunicarme porque soy más viva, cuanto más punzante soy, cuanto más ingenioso es mi sarcasmo, cuanto más hiriente es el humor que yo tengo, cuanto mejor descalifico. Y en verdad, lo que sucede allí es que las conexiones neuronales que uno necesita para ejercer el tipo de agresividad verbal del que estoy hablando, quedan fortalecidas. Imaginemos las neuronas con esas, cualquiera busque en imágenes de Google cómo son las neuronas. Las dendritas, los axones, con unos bíceps bien gordos. Entonces, cuando tu hijo te dice, mamá, ¿podés comprar tal cosa? Le mandás un sarcasmo que por ahí el chico no va a olvidar jamás. Yo en 30 años como terapeuta, hay veces en que la anécdota que me han contado es un día mi papá me dijo esto. Y eso marcó lo que esa persona piensa de sí misma. Entonces, ese estilete está derrullendo las bases afectivas. No digo la familia como institución a la antigua. Las familias, las hermandades, las amistades, la profesión. Yo he visto terapeutas, colegas, médicos, diciendo barbaridades con esa misma lengua. Las neuronas de los bíceps de decir algo filoso, sin importar el sentimiento penoso, doloroso que en el otro despierte, lo he escuchado de médicos. Una, se definiría una persona muy querida, una mujer muy querida, que tuvo un embarazo difícil y que perdió una hija de cuatro años hace algunos años. O sea que no es un cuadro común, pero podría ser cualquier mujer. En el momento álgido de ese embarazo difícil, que va a ser el parto, le dijo a la médica Bueno, nena, prepárate porque ahora viene lo peor. O sea, ¿qué acabo de decir? Cuatro palabras creo que son. ¿Qué puede pasar del otro lado? O sea, hay que ser muy bruto. ¿Qué es lo que pasa allí, Rosita, antes de pedirte ayuda? En la persona gentil, cuando hay una comunicación medida y la persona ha sabido domesticarse a sí misma para ser justamente correcta, atenta, gentil y cuando hace falta sacar el estilete, esa persona ha domado su cerebro y lo tiene a su disposición. En tanto que la persona que se cree más viva, porque pudo decir algo afilado, todo esto que nuestra cultura incentiva, verdaderamente lo que le está funcionando, ¿sabes qué es? Nosotros tenemos dentro de lo que es el cerebro tres capas. La más antigua es la que compartimos con los reptiles, aunque los dinosaurios también. Desde aquel entonces se fue forjando esa capa del cerebro. Después evolucionó biológicamente, todo vi yo que caminaba y no caminaba, y aparece el cerebro límbico, que es el cerebro emocional que compartimos, por ejemplo, con nuestro perro. Y luego la corteza cerebral, que es la que usa alguien de la NASA para mandar un cohete o Zoe para escribir sus hermosos poemas o para hacer este precioso programa. Cuando una persona es gentil, utiliza la corteza cerebral educada. Ser un fabaloro, busquen a fabaloro hablando, quienes no lo conozcan, va con B corta. Ahí van a ver un hombre que tiene un cerebro tremendamente desarrollado y lo usa para ser severo de un modo arterio y correcto por un estilo tremendamente honesto, gentil y educado. Amable. Maravilloso. Ese sería como un ejemplo de tantos, pero como está cada tanto dando vueltas nuestro querido doctor Fabaloro, creador del Bypass. Y todo lo demás, estos vivos de las redes, de la TV, de Oscar Wilde, con todo respeto, lo que están usando es el cerebro animal, el más primitivo. Son reptiles con un pedacito de corteza que la van acomodando para ser ingeniosos y que se los admire en el decir. Pero el que está hablando es un lagarto, el que está hablando es un dinosaurio, el que está hablando es un depredador, que está viendo cómo morderle la yugular a la presa. Esa persona, si va así por la vida, lo que yo puedo garantizar, y cualquier escribano, ya saben, busca en la dirección de la radio, yo le firmo un papel. Esa persona va a tener una vida muy infeliz, va a tener una vida infeliz en su pareja, va a generar reacciones en sus hijos, va a alejar a sus mejores amigos. ¿Se puede educar esto? Sí. Pero, Rosita, con esto redondeo y te pido ayuda. Si uno cree que eso es una virtud, ¿por qué va a querer cambiarla? Ese es el problema. Creer que hay una escala de vivos. Es más, hay programas que yo escuchaba en radio y que he apreciado y que he dejado de escuchar porque lo que hacen es difundir los tweets más ingeniosos y más incisivos. O sea, me firmo un ejemplo espantoso. Es como envasar los gases que expelen las personas de su proceso digestivo, armar, es como para no olvidar la metáfora, armar con ello un aerosol y por la radio, si se pudiera, tirar ese perfume a los oyentes. Fulanito dijo esto y Menganita le contestó lo otro. Entonces Fulanita dijo eso y Menganita se suicidó. Pero qué cosa. Y bueno, la mente funciona así, que cruel Menganita, ¿no? O sea, y esos programas tienen rating. Opción para... Esto es una adicción. Adicción a la mala sangre se llama. Entonces, infelicidad. Les aseguro que es infelicidad. Firmo cualquier papel al respecto. Rosita, help me, que me apasiono. Mi pregunta es esta. ¿Por qué el común de la gente se inclina hacia esa actitud agresiva? ¿Qué cree? ¿Que es un buen negocio? O simplemente porque no logra discernir si es bueno o no ser amable, ser generoso, ser gentil. O sea, no entiendo eso. ¿Por qué elegimos ser agresivos? Me incluyo. ¿Querés ahora o después de la tanda? No, una breve pausa. Ok, después de la pausa lo vemos. Dale. Retomamos el contacto en este caso directo porque está de visita a nuestros estudios la licenciada en psicología, Virginia Gawel, hablando sobre un tema realmente espinoso, si se puede decir así, porque habla sobre la agresividad de las personas o la parte agresiva que dejan, ¿no es cierto?, entrever. Así que te escuchamos, Virginia. Vos sos la administradora. ¿Cómo no? Voy a juntar tu pregunta con la que tiene Zoe. Bien. Por favor. Sí, mi pregunta es, ¿por qué estas personas agresivas a veces son agresivas, pero con determinado grupo de otras personas? O sea, por ejemplo, sos mi amiga, entonces a vos te trato bien, pero a los demás no, a los demás sí voy a ser agresiva y sí voy a asimarlos. Sí, sí. ¿Por qué se manejan así? Está muy buena la pregunta. Zoe Gawel tiene 17 años, así que me encanta que esté acá, porque es mi sobrina, nieta, pero con eso no alcanzaría. Más allá de eso. Tiene la mente de autopista. Más allá de eso, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Tiene la mente de autopista, digo yo, su mente va muy rápido y su corazón es acorde. Juntando las dos preguntas de por qué se multiplica eso, se multiplica, hay una gente que formatea las mentes de las personas, el sistema formatea las mentes de las personas. Y dentro de eso, los medios de comunicación. Dentro de lo que es, por ejemplo, las radios de Buenos Aires, sobre todo, hay mucha gente que es famosa por ser maltratadora. Y le dice vejámenes al público que llama, inclusive. Y la gente le llama. Terrible. O sea, vení que te humillo, bueno, voy, con mucho gusto. O sea, ¿por qué es eso? La psicología transpersonal lo que nos dice es que los seres humanos vivimos en estado de hipnosis. Es una hipnosis colectiva. Y en función de esa hipnosis nos movemos. En este momento, la moda es vení que te maltrato. Las consecuencias son no solamente vínculos espantosos, violencia de género también. Porque él le dijo, entonces ella le contestó, el doble, y hay una escalada armamentista donde termina una mujer degollada. Entonces, no estamos hablando de cosas pequeñas. Es una escuela de bullying a domicilio también. El descalificar, el ser el más vivo. Los chicos compiten en la escuela para tener más prestigio de cómo degradar al otro. Entonces, hay chicos que se suicidan por ser el degradado. Eso es cada vez más filoso porque uno enciende la tele y eso está en casa. Se llame bendita, se llame bailando, se llame como se llame. Entonces, hay determinada hora, que es la hora pico, y lo que encontrás es, en los canales, quien no tiene posibilidad de cable, lo único que va a encontrar es eso, en todos los programas. Aún en los noticieros. Aún en los noticieros. ¿Y por qué hay personas que son de esa manera con alguien y no con otros? En verdad, todos nosotros tenemos, y es como para otra columna, muchos yoes. O sea que, la psicología transpersonal, lo que nos dice es que no somos un yo. Somos, tenemos como un tetraedro. Tenemos muchas caras. Y con distintos estímulos funcionamos de distinta manera. Cuando llevas esto a este tema en particular, o sea, degrademos todos juntos. Hagamos una competencia de quién es más filoso para humillar, quién es el más filoso para decir algo ingenioso que deje sintiéndose mal para siempre a alguien. La masa se vuelve algo así como la barra brava. O sea, el individuo es bueno, los hombres, la gente, no es buena. No digo la gente en general, no. Digo que esos individuos, juntando todos los tetraedros, sus caras que son para denigrar, pueden matar. Una pandilla, los individuos que forman una pandilla, son buenos chicos. Cuando uno los empieza a hablar. Yo me he encontrado aquí en Mercedes, hablando con buenos chicos. Tenía allí un caballo adoptado al que iba a visitar. En Mercedes está uno de los lugares de detención de chicos que han cometido crímenes. Y de pronto, bueno, el chico que más lo cuidaba, le pregunté por qué estaba allí. Era amoroso, lo cepillaba, me contó sobre su mamá, sobre su papá. Y en algún momento me animé, le pregunté, tirados en el pasto, charlando, ¿por qué estás acá? Maté a un pibe, le clavé un cuchillo en el cuello. Ups. Tendrá sus motivos, pobrecito, su infancia, lo que sea. Pero ese chico tenía otra cara que vaya a saber qué es. Que vaya a saber qué es. Por eso nos atraen también las películas de psicópatas. Que es la persona gentil, amorosa, sea un hombre o una mujer, que después te hierve el conejo, como sucede en Atracción Fatal. Agüita. Perdón. Hemos admirado a personas que tienen ese humor rápido. Y me gustaría mencionar a dos. Uno es Jorge Luis Borges, maestro. Yo lo quiero mucho a Borges, lo admiro, lo quiero. Le perdono que no haya entendido al fútbol y dicho cosas equivocadas de política. Pero tenía una vuelta en una frase. Por ejemplo, hubo un momento en que él estaba, nada menos que, velando a su madre. Y seguramente sumido en sus reflexiones. Y hay una mujer que empieza a hablar y hablar al lado del cajón y no para de hablar. Y lo último que dice es, porque tenía 99 años cuando murió la mamá de Borges. Entonces, qué pena, casi llega a los 100. O sea, dentro de todas las estupideces que estaba diciendo la señora, dice esta. Y Borges rompe su silencio y le dice, señora, se ve que usted es devota del sistema decimal. O sea, es algo ingenioso que lo dice y que no lastima. Es como decir, por favor, pare de decir pavadas, señora. En tanto que Oscar Wilde, en un momento en que estaba en una escena, él era muy famoso por lastimar con su palabra. Y era muy rápido. Y en un momento se acerca una muy bella mujer y le dice a Oscar Wilde, ¿se imagina un hijo nuestro? Con mi belleza y con su inteligencia. Y Oscar Wilde la mira y le dice, lo que me imagino es que podría salir al revés. Con mi belleza y sobre todo con su inteligencia. Claro, es brillante la frase. ¿Dónde quedó esa mujer? No sé, pero evidentemente nunca más fue la misma. Oscar Wilde le dijo eso. Entonces, es brillante la frase, la estoy comunicando. Me ha llegado a lo largo de décadas. Porque está en las redes y la conozco desde antes de que existiera internet. Claro, uno dice, qué ingenioso. Da vuelta la frase y la deja al otro como en el karate. Ahora, qué vida pobre, qué vida triste, ¿no? Tener que vivir así. ¿Cuál es la vida feliz que esa persona tiene? Entonces, lo que quisiera agregar ahora es que, desde lo que se sabe hoy de las neurociencias, Rosita, Zoe, Andreita y mi señora madre que está hoy presente, Eugenia Tonsky, en el estudio, Las neurociencias nos dicen algo fantástico. Que es que sería algo así como la persona diabética que tiene que, ahora están diseñando unas bombas de insulina que miden cuando está baja, hay una autoinyección para que se normalice. O sea, que hay una medición y una autoinyección inmediata. La persona que empieza a educarse con los medios sociales, con los amigos que elige, sacando músculo con las neuronas de ser el vivo, el que dice la cosa y todo el mundo se ríe, el vivo de la barra o una barra de vivos, esa persona cada vez que hace eso, inyecta en su sangre determinadas sustancias, por ejemplo, catemocolaminas, dopaminas, y una cosa muy peligrosa que es asociar dos sustancias, que es las endorfinas, sobre todo serotonina, que es la hormona que se dispara cuando hacemos algo que nos da gusto. ¿Viste cuando elegís un regalo y sentís toda la previa? Que sabés que es algo que esa persona anhela, quiere, que se lo compraste de forma especial y que cuando le haces o la fiesta sorpresa o el regalo, tenés tanta felicidad o más que la persona que la recibió si es acertado. Entonces, o cuando uno hace el bien, cuando se inundó Luján y juntamos con mis alumnos cuatro toneladas de alimento para los animales, porque cuando uno, el animal es familia y no tener que darle de comer porque se inundó tu casa, es otro dolor más. Cuatro toneladas de alimento balanceado. La felicidad que todos tenían de haber hecho eso. Ahí se dispara una hormona que te vuelve adicta al bien, que te vuelve una persona con ganas de ser gentil, con ganas... Recién cuando salimos del estacionamiento, una señora mayor nos dijo un piropo a las dos. ¡Qué lindas las dos! La madre y la hija, la mamá, la mamá, la abuela y la hija siendo abrazadas. Y yo sola, dijo. A lo mejor era... Bueno, no era la radio, no le estaba diciendo nada a su hija. Estaba diciendo, ¡qué lindo! Estoy viendo el amor y se los voy a decir. Esa persona tiene una vida mucho más feliz porque se inyecta con otra, otro estímulo la serotonina. Sentirse bien por ser el más vivo cierra un día triste, cierra un año triste y sobre todo, no me quiero imaginar los últimos días de esa pobre persona porque no va a estar rodeada de gente que vigile, cuide, apañe para que se muera del modo más suave y amoroso posible porque ha dejado lastimado el tendal. Entonces, hacer una revisión de conciencia y todos saben que no tengo religión alguna y si no lo saben, se enteran hoy. De modo lámico, hacer una revisión de conciencia está muy bueno todos los días. ¿Por qué? Porque la dieta de la vida consiste en que más tarde o más temprano nos vamos a tener que comer la misma comida que hemos ofrecido a otros. Así que, en el budismo, por ejemplo, se les llama cuidar la palabra. Cuidar la palabra es un precepto inviolable. Cuidar la palabra es no mentir. ¡Ajá! Cuidar la palabra es este chisme. ¿Está bueno que yo agregue este chisme? ¿Tiene alguna utilidad? Entonces es no chismosear. Y cuidar la palabra es no ser hiriente si no hay ninguna razón para ello. Y casi nunca hay una razón para ello. Hay veces en que no hay más remedio porque te están cobrando cinco veces más luz de la que gastaste porque no viene la ambulancia que llamaste. Cosas realmente de valor y de importancia. Para eso hay que guardar el estilete. Eso es ser un buen cirujano. Si andamos por todo el mundo haciendo tajo de acá para allá, a esa persona había que denunciarla. La lengua es un bisturí. Podemos ayudar a otro a sanar con él o a que se suicide o a que tenga una vida infeliz. Pero vuelve, ¿eh? Mala sangre se llama eso. Llevar mala sangre. Ser autoadicto. Peligrosísimo. Alejarse de gente así. Y si a uno le resuena esto, estar vigilante de la propia lengua y educarla es un trabajo que yo por lo menos hago porque soy re peligrosa. Aviso. Dos inquietudes tengo. Por favor. Virginia. Por un lado, la de un oyente, la de Omar, que pregunta esto, creo que lo interpretó bien. Dice, si la persona adicta o que ha sido adicta aún después de su recuperación, sigue sosteniendo una actitud agresiva. Y la otra es, ¿querés decir las dos? Y la otra sí. La otra es, viene de parte mía, una sensación que tengo. Cuando las personas no es que digan algo que ha salido de su boca, sino que digan algo que ha salido de la boca de otra persona, pero se las dice porque fulanito dijo tal cosa de vos, sabiendo que la está matando. Totalmente. Eso también sería cuidar la palabra. Y cuidar la palabra también sería lo contrario. Fíjate vos, hay veces en que uno necesita proteger a alguien y decirle, mirá, vi que tu pareja te es infiel. Lo vi así, de frente. Y tenés que saberlo. Lo siento, pero vos tenés que tener esta información. O tal persona no está hablando bien de vos. Cuídate. Eso es un gesto de amor. Eso puede ser un gesto de amor. Ahora, si es porque sí nada más, y por hacer correr un chisme, y por generar discordia, eso genera infelicidad. Te diría, la mayor cantidad de infelicidad controlable por uno mismo, que uno mismo se pueda generar, depende de lo que ha salido de la boca de uno. Por eso es tan importante cuidar la palabra. Y si querés entrenar las neuronas que saquen músculos, en la valoración del otro, como hizo esta mujer que recién nos dijo eso. Entenerse en la valoración y la gratitud, gracias por tal gesto. Tres veces al día antes de irse a dormir, uno tiene que haber dicho tres valoraciones, tres agradecimientos. Por mail, por mensajito. Y si no, me olvidé, aunque sea uno. Y si no, aunque sea, lo pienso. A ver, ¿qué podría haber valorado hoy? Me encontré con fulana, me engano, se lo digo mañana. Lo guardo para mañana. Una mente que se entrena en valorar y en agradecer, va a ser feliz. Hay una fundación a la que pertenezco, se llama Vivir Agradecidos. Allí hay un monje de 92 años, el amado brother David Stenl-Rast, austríaco, que es psicólogo transpersonal, y él dice que no es que vamos a ser felices, vamos a ser agradecidos una vez que seamos felices. Entonces, soy feliz y doy las gracias a la vida, a la gente. Es al revés. La persona que se ejercita en el arte de ser agradecido a la vida, a su perro, al automovilista que frenó y uno le hace un gesto, gracias por dejarme pasar. Esa persona es feliz porque es agradecido. Y el agradecimiento se ejercita. La valoración se ejercita. Y el escarnio, el chisme, la mentira y el hablar demoliendo agresivamente también se ejercita. El resultado de los dos bandos es una vida totalmente diferente. Cuando hay plegarias en distintas tradiciones, redondearía con esto. Me faltó lo de la adicción. Ah, sí, perdón. Después hablaré con mi terapeuta sobre el lapsus. Voy a hablar. Las plegarias que se pueden hacer en muchas tradiciones se empiezan deseando legítimamente que yo pueda ser feliz, que mis seres queridos puedan ser felices, que las personas en mi patria puedan ser felices, que las personas en el mundo y todos los seres sintientes sean felices. Si yo quiero eso, ¿quién no levantaría la mano ante este enunciado? Si yo quiero ser feliz, me tengo que dar cuenta de que hay una ley de causa y efecto todo el tiempo. ¿Te puede ir mal siendo gentil? Claro que te puede ir mal, porque te podés encontrar con un energúmeno que tiene muy ejercitadas las neuronas de decir cosas desvalorizantes. Pero vas a estar fuerte como para salir corriendo de esa persona o armar una coraza si no tenés más remedio. En relación a la pregunta de esta escuchante, ¿no recuerdo su nombre? No, Omar. Omar, ah, perdón. A la pregunta de Omar. En verdad, imagino que está refiriéndose a adicciones biológicas, la adicción al alcohol, la adicción a sustancias. Y tengo que decirte, Omar, que era un tema que yo venía pensando en o hablo de adicciones o hablo de esto u otro. Y la verdad es que es tan denso el tema que me gustaría hablarlo en otra columna. O sea, Omar, yo me comprometo y les pido ayuda a las chicas para poder hablar del tema de adicciones desde otro lugar. Es más, puedo hablar desde adicciones de haber padecido, haber tenido que acompañar a una persona muy cercana durante todo un proceso de adicción que llevó muchas internaciones y la muerte. y la muerte. O sea, hoy en día, ahora sacamos, bueno, como siempre, siempre que hay algún muerto que haya, tenga un poco de sustancias, la mente primitiva esta, del cocodrilo, del lagarto, del reptil, también yo la asemejo porque la tengo dentro de mí. O sea, yo tengo un bisturí en la lengua y eso ha sido útil para ser terapeuta benignamente y pido perdón al que haya mi lengua lastimado sin justicia. El poder ejercer eso es también un don de la palabra. Todos necesitamos eso, aunque sea para reclamar algo por un mail. O sea, sí, pero hay que acercarse a la gente que pueda ser gentil. Y en cuanto a las adicciones, esto también es una adicción. La adicción a estar entre gente que nos hace mal y que nos estimula la peor parte de nosotros mismos. La vigilancia sobre eso, si alguien toma esto, va a tener que ejercitarse. Pero lo que yo puedo decir es que si toma hoy, este día, que es 25, 26 de febrero de 2019, cuando sea que lo escuchen, si toman este día como puntapié inicial de decir, de aquí al año que viene, el momento en que escuché, yo voy a anotar todos los momentos en que fui incisivo. Y voy a anotar, como hizo Zoe recién, que anotó la columna para la próxima, voy a anotar todos los momentos en que fui valorativo, en que fui gentil. Dentro de esas oraciones, hay veces en que en algunas tradiciones se recuerda que hay mucha gente de mi edad y menor que yo que ha perdido la vida. Y yo tengo el privilegio de seguir viva. Esto me da la posibilidad de hacer una buena vida, hacer algo bueno con la vida, tomar mi vida y hacer algo bueno con ella. ¿Es hacer algo bueno con ella tener ese programa encendido? ¿Es hacer algo bueno con ella? ¿Tener en Instagram esos programas? ¿Elegir esa radio? ¿Elegir esa...? ¿Es algo bueno hablar de esa manera? Y a lo mejor, ojalá, mirá si se creara a través de esta pequeña cosa que se hiciera global, una campaña de, en cada grupo, decir, yo no me prendo en hablar de esta manera de nadie. Yo preferiría que en la mesa hablemos de otra cosa. O preferiría no estar acá sacando el cuero. En Argentina, les cuento, se usa la idea de sacar el cuero. Sacar el cuero es despellejar al otro. Nos volvemos cuervos, buitres. No es una linda imagen. Hienas. Yo no quiero ser... ¿Qué quiere ser? ¿Una hiena o un león, un gamo, una gacela, un ciervo, un animal más gracia? Pobre hiena, es lindo también. Pero en el ser humano no queda lindo. No, no quiero esa vida para mí. La carroña, no. Punto. El cerebro dice come carroña y uno hace y come y vomita carroña. Basta de eso, por favor. Gracias, Rosita, por este espacio. Siempre. Al contrario, siempre es un gusto tenerte acá, Virginia. O sea, el contacto contigo es un gusto, es un placer, pero mucho más tenerte en el estudio. Así que, muchas gracias, que tengas una excelente semana y como vos dijiste alguna vez, no es tan difícil ser amable. No. Y si uno se ejercita, menos. Menos. El que tenga ganas entre la página de Vivir Agradecidos que está, hay muchas cosas que son ejercicios para esto y siempre invito a que ingresen al sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo googlean. Hay una columna de material gratuito donde está por YouTube, estamos subiendo todas las columnas de radio, están todas las anteriores, las pueden buscar en Google por tema también, hay textos, hay videos, así que estamos subiendo cuatro conferencias que estaban escondidas no sé dónde desde 2013, así que bueno, allí iremos y Omar, te debemos la columna sobre las adicciones, con mucho gusto. Allí está, gracias Virginia, gracias Rosita, Soe Andrea. Gracias a la presencia de Eugenia Tonski en el estudio y por supuesto Soe y Andreita que nos acompañan. Y a nuestros escuchantes de siempre. Por supuesto y el editor de las columnas. Pero, cómo no, Mario Luis Gawel. A Mario Luis Gawel. Pero es un Gawelazo esto. Oh, terrible. Y un hermandazo. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Eugenia.